¿De por qué el amor? Los hombres en este país son como sus madrugadas, mueren siempre demasiado jóvenes y son propicios para la idolatría. Roque d'Alto. La musa con sus ojos de llaga pregunta a la silueta del eclipse sobre sus fantasmas. Tiene miedo a la inventiva clarividencia de la palabra. Lo saben sus entrañas, sus muérdagos aterciopelados de hambruna, sus sollozos y sueños de asfalto. Pregunta sobre el pan necesario fermentado de ensueño, sobre los zombies adornados de cataclismos filosóficos. No entiende, ¿no? Que las flores regadas de humo son compatibles con la infinita intrascendencia de crecer en los laureles, de los espejos ahumados por la negligencia de olvidar que también fuimos profecía. Lo sabe el féretro, los golpes de pecho, la distancia que se escabulle en la magra tradición de sentirse imprescindible. Confieso que también le he visto, desde los árboles que invado, para comprender etéreo la contradicción de ponerle pies a los escombros. Ayer me lo decía un poeta gigante, que la poesía no era solo palabra o algo así. Y en el sigiloso estallido de una lágrima habré sentido algo de vergüenza. La musa con sus ojos se derrite, en la imprudente nostalgia de quienes morimos en el retrete, cuando creímos que el amor se circunscribía a los manifiestos cánones del rosal universo. Y mientras ella también muere, nos regodeamos de transparentar la pureza en el forraje tridente del desencanto. Ah, que si bien lo sabemos, y con un par de mentiras, polvos, antifaces, expiamos de culpa la voz de nuestros huesos. Pero es la musa quien no sabe, quien ignora con prudente artimaña los ecos que en su entorno sugieren escaramuzas. Para eso existimos, para eso tienen sentido nuestras medallas, nombramientos, bacanales endulzados de ternura existencia. Ella solo vive para el reflejo, para que el amor, simplemente un animal alado, nos transporte a mundos maravillosos, exiliados de tufos esporádicos. Y por cada gesto trillante, un poeta también muere. Y para no comprometernos, nos atrincheramos en el eco fúnebre de los versos del martirio. Mientras madres marchan atosigadas desafiando la muerte, la musa, con sus ojos de espanto, manoseada por los voceros del Olimpo, meretriz de la nómada esteta, nos clava la penumbra de su olvido. Nuestra voz bien podría brindarse una dosis de afable, pero no. Es la súbita verborrea agreste de quien dibuja nuestras escaramuzas. Es por eso, que desde mi esquina confortable me identifico, cuando repito, ocioso y sin criterio, del por qué, en su ausencia, el amor me cae más mal que la primavera. Gracias.